Ya tengo a Amalia Granata conectada. Amalia, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Ángel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, días agitados, horas agitadas. El otro día hablábamos un poco y cada vez la cosa es peor. Van apareciendo más datos, más detalles, las fotos, los chats y lo que aparecerá. Nunca pensé estar viva para ver al kirchnerismo que se embanderó con la causa del feminismo y el relato que hizo de la defensa hacia la mujer tratando de justificar a un golpeador. Porque es lo que hace la mayoría, por lo menos los que escucho en el medio, tratando de justificar y pero no, y lo ponen a Millet y Cristina lo puso a Macri y a de la Rúa. Imagínate, o sea, la verdad que se les cayó creo el relato. Bueno, pero ella siempre se pone en escena y en víctima, es el yoísmo absoluto. Pero la verdad que ver a todas las kirchneristas que tanto decían, ¿no? Defender a la mujer y muerte al macho y el patriarcado y toda la sarta pavada que tuvimos que escuchar durante cuatro años de toda esta gente, hoy queriendo de tratar de justificar a un golpeador o diciendo, bueno, hay que esperar a la justicia y no saben cómo disfrazar la aberración que este hombre que pertenece al partido que creó el Ministerio de la Mujer hizo. Sí, bueno, lo hemos visto en reiteradas oportunidades esto de tratar de justificar al golpeador, ¿no? Digo, con varios famosos y con varios acusados famosos, también al acosador, al golpeador, siempre es culpa de la mina, siempre le hizo algo que provocó la ira de ese pobre hombre que pega, ¿no? Nos cuesta todavía entender cómo funciona esto. Y también hay un debate posterior, ¿qué se hace con el golpeador? Porque es reincidente, la violencia en general se reitera en todos los casos que hemos conocido, por lo menos públicamente. Mirá, yo sigo insistiendo que estamos todavía muy atrasados y que no tenemos la cabeza tan abierta como durante mucho tiempo hicieron creer que somos como los pioneros en levantar la bandera del feminismo, en el tema del matrimonio igualitario, o sea, es un poco a lo mejor de la boca para afuera, pero después la realidad no es tan así. Yo creo que no estamos todavía tan abiertos y aceptamos ciertas cosas que creen estar aceptadas y no están para nada aceptadas en la sociedad. Y sobre todo, a ver, quizás a lo mejor los medios de comunicación tienen una mirada muy porteña. Yo que he viajado mucho por el interior, y de hecho estoy en el interior, a ver, en Santa Fe, que no es Buenos Aires, y cuando vos te alejas más al interior todavía, te puedo asegurar que no es tan así como los medios te lo hacen ver, que somos una sociedad que evolucionamos o evolucionada y de avanzada con la mente súper abierta. No, no, para nada. Te puedo asegurar que para nada. Eso es cierto. Vos conocés bien a Petinato, a Tamara, a toda esa familia. Hay mucha gente que dice, no, Tamara acá no tiene nada que ver, hay que correrla, no sé qué. Mira, a mí me importa un bledo con quién se acuesta Tamara, o con quién se acostó, o con quién se acuesta. Eso creo que no está en discusión y que no es un tema. Acá no nos vamos a hacer los puritanos, porque voy a decir algo ordinario, acá nadie me da agua bendita. Y de moral, creo que muy pocas personas sobre esta tierra pueden hablar y señalar al otro. Pero acá el tema es que, primero, ella lo visitaba en pandemia y cuando le preguntan qué fue a hacer, dijo un tema personal. O sea, nunca pudo explicar. Pero en el contexto de la pandemia. Un presidente atendía cuestiones personales de Tamara Petinato tomando cerveza en un despacho. Mirá, aparentemente, el video ese que se le había tomando cerveza es en la Casa Rosada. Sí, en la Casa Rosada. No hay registro porque él, claro, porque él las hacía entrar por otro lado, no por donde te registran. Yo fui una vez sola a la Casa Rosada. Entró a las 13.30 y se fue a las 4 de la tarde. Hay registro del horario de entrada y de salida. Lo de la Casa Rosada, que se ve el video este tomando cerveza, es una entrevista de un documental que fueron a hacer con Alberto para no sé dónde, donde Tamara hacía las preguntas, pero no aparecía. Alberto hablaba a cámara. Un trabajo particular, fuera de lo que conocemos, nunca publicitado, nunca nada. Ahora, todas las otras visitas fueron durante la pandemia, las poldispo y todos esos inventos que nos hicieron comer a todos. ¿Ves una relación normal de una periodista y un presidente? No, pero que esto no es normal, no debe pasar, no debe pasar. Están a la hora del laburo de él tomando cerveza, filmándose y hablando pelotudeces, y ella cortando una hipotética relación y acto seguido escribiendo que lo ama que es la mujer de su vida, en un sobre con membrete presidencial. No, además si hubiese sido... Están usando recursos públicos para un encuentro privado. Pero ella, ¿por qué no explicó eso? Dijo, estoy haciendo un documental y ya está, se terminaba el tema. ¿Por qué se oculta? Pero aparte él le dice que está borracha, y ella le dice que sí, se ríe, no es que la están obligando a filmar. Sí, bueno, es como dice Fernanda, ella podría haber aparecido ayer, hoy, mañana, decir, fui a grabar un documental, le cepamos dos cervezas y tuvimos un romance, punto. Es que hoy me avisaron que Fabiola tiene más videos, algunos de índole sexual, bastante tremendos y explícitos, y ella está con pánico que aparezcan, y obviamente van a aparecer. Fabiola está negociando con Susana Jiménez. Fabiola está negociando con Susana Jiménez. Negociando es dinero, ¿no? No, negociando para ver si se atreve o no a dar la entrevista. Gratis, no la va a dar. Me dijeron, ella tiene una persona que le está armando la agenda para estos días, que es su mejor amiga, no la conozco, pero es la amiga que es más o menos la que está filtrando la información. ¿Tiene ganas de hablar? Y ella tiene ganas de hablar y tele... Bueno, ¿la amiga de Fabiola? La amiga de Fabiola es la que le está organizando sus días y su agenda con todo este quilombo. La que viajó es Sandra Borghi, a Madrid. También, porque creo que el marido trabajó con ella en el documental, y ella está negociando para romper el silencio en una entrevista con Susana Jiménez. Con Susana, o sea, no en un documental ni en una nota. Va a hablar con Susana cuando vuelva a la televisión, que es mediados de septiembre. Lo está negociando, todavía no lo cerraron. Bueno, claro, pero para mediados de septiembre sería una buena primera invitada también. Para mí también. Para Susana. Ya que es el 22 de septiembre, falta un montón. Igual, perdón que me meta, pero me parece que decían que iba a viajar Susana a Madrid para entrevistarla. No que ella venía para acá, sino a la... No, 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 yo no dije dónde sería, dije que están negociando la entrevista. No, 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 entiendo que es ir para allá, es ir para Madrid. Sí, seguramente no va a volver a la Argentina. Eso es lo que sé. Por mucho tiempo, o nunca más. Hay que ver, qué sé yo. No va a ser el primer caso de la gente que se queda a vivir en el exterior. Con la nuestra, claro, siempre. Porque todo esto tiene un costo. Obvio. O sea, ¿de qué vive Fabiola? Bueno, hoy trascendió, viste, la Nación contó que... Si los guardaespaldas salen 36 mil dólares, imagínate lo que no sale Fabiola. Esa custodia fue redoblada a partir de lo que sucedió, ¿no? En verdad, que le cambian la custodia. Está bien, además. Que le cambian la custodia que ella tenía. Aparte vive en la calle Serrano, que por más que digan que es un departamento chico, es la zona más cara de Madrid. Porque más allá de lo que sea Fabiola, si su vida corría peligro dentro de la Quinta de Olivos, la puede seguir corriendo en cualquier lugar. Bueno, sí, claramente. La negociación tenía que ver con la parte económica, porque decían que ella estaba pasando privaciones, eso es lo que decían. Y entonces la negociación con Susana era ver hasta dónde llegaban con ese dinero que le venía muy bien. Eso es lo que se dijo. ¿Y cómo pensás que sigue esto, Amalia? ¿Hacia dónde va todo este escándalo? ¿Y qué derivaciones puede tener? Mira, sí, yo entiendo, porque trabajé muchos años en la televisión, que tiene como todos los condimentos de las amantes, esto, lo otro, saquemos los golpes, ¿no? Que es un horror, pero que ojalá que esto no tape la verdadera causa madre de donde sale, que es la de los seguros, donde ahí creo que está el punto y el tema, donde hay mucha gente en la política, la violencia de género, las amantes, porque obviamente es atractivo, que sea corrupto, a nadie nos sorprende que un político sea corrupto, ¿no? El presidente u otro presidente, un gobernador, un intendente, lo que sea, nos sorprende, golpes dentro de la Casa de Olivo, las amantes así filmadas o mostradas tan levemente. Y que mucha gente sabía que nadie decía nada, que obviamente... Hoy se hablaba toda esta historia del ascensor y una imagen de una periodista. Yo creo que le tira más abajo la imagen todo esto, lo de las amantes, lo de los golpes, que lo de la corrupción, porque lo de la corrupción se demostró en el anterior gobierno kirchnerista y la gente fue y lo votó de vuelta. No, estamos habituados. Y le perdonan todo a Cristina. Entonces no le importa. A la política en general. A la política en general. Claro, es que por eso... ¿Quién se sorprende por qué afanes? Nadie. No, eran chorros, ya lo sabíamos. Mirá, uy, chocolate por la noticia. Sí, porque cuando le decís, porque Cristina roba, no, pero ese también roba. Claro, claro. No, una vez le dijo, roba, pero hacen. Si bien tiene que ver también con los tiempos que vivimos, donde todo está digitalizado y todo queda grabado y perpetuado, porque esto antes no ocurría y seguramente hubo otros episodios de violencia en la Quinta de Olivos, se ha relatado, no hay pruebas, no hay denuncias tampoco, pero acá es la primera vez que está denunciado y grabado y filmado y las fotos y seguramente habrá audios y habrá 825 mil cosas más que vamos a ir descubriendo y toda la cadena de encubrimiento y de cómplices. Sí, pero justo sale, a ver, esto está hace bastante, más allá de que lo ve cuando en el medio de la causa aparecen las fotos de Fabiola, esto consta de mucho tiempo atrás y de casualidad cuando este teléfono se abre y pueden aparecer nombres de gente muy importante vinculada a la corrupción, quieren con todos estos videos tratar de distraer, sí, por supuesto, chicos. Por toda la gente implicada que puede haber también, ¿no? El poder. Es mi humilde opinión, me puedo equivocar, pero me parece que seguir largando videos. Yo creo que a los kirchneristas ahora les sirve esto, obviamente pues se está hablando mucho más de Tamara Pettinato, de las otras que fueron, de los golpes, de Fabiola, pero esto lo encuentra Ercolini en el marco de la investigación, están revisando el teléfono de María, su asistente, su mano derecha, y además de esto salieron otras cosas que todo lo fue denunciando y poniendo en la causa, él avisa eso a la justicia y a partir de ahí se desencadenó. Claro, pero no estamos hablando de la investigación, no importa, pero está en la justicia. Pero está en la justicia, Amalia. Yo pienso lo mismo que vos, que esto no nos quita el foco. Pero estamos hablando de Tamara Pettinato y... Porque nosotros hacemos televisión. Porque nosotros hacemos televisión, pero la gente que hace política está hablando también mucho del tema de los seguros, o sea, nosotros estamos hablando porque a nosotros nos compete por ahí lo de Tamara. Lo único que... Sí, justo, nos compete. Más le compete a eso. Y que lo entiendo. Que lo entiendo. Por eso digo... Pero esto lo encontró Arcolini. Que no dejemos que esto... No. Sí, ya lo sé. Nosotros no somos los responsables. Que no dejemos que... Es la justicia. Y en la justicia está. Así que quedémonos tranquilos. Puedo decir no perder el foco. Claro. Exactamente. No digo que el medio es responsable. Digo que no perdamos el foco porque nos están tirando de... Un día un video, mañana van a tirar para ese otro video, después tienen más... Así de a poco, para que esto se vaya extendiendo y se siga hablando de Tamara Pettinati. Sí, pero este video no tira a la nación más que está en contra de Alberto. Esto lo está filtrando ahora Fabiola. A partir de que se conocieron los golpes, no los tenía nadie estos videos. Le llegan a Feynman por el entorno de Fabiola, justamente porque ya ahora todo esto lo guardó como seguro de vida. A mí me espanta, te juro más, los golpes a Fabiola que Alberto haya robado y esté involucrado. O sea, no puedo creer que esto pase así como si nada. También, porque dentro de tres días por ahí no hablamos más de este tema. Tamara me parece una cínica, una cara dura, todo lo que quieras. Una incoherente, como lo fue toda la vida. Pero no me mueve tanto un pelo. Pero lo de Fabiola me parece tremendo. Tremendo. Tres días de golpes sin parar. A ver estas imágenes. Y la verdad que la gente está dudando si está maquillada, si no está maquillada. Lo de Moria Kazan. Pero Moria y muchos. Ayer me decían, ¿cómo puede ser que nadie vio nada? Y yo le cambié la pregunta al periodista y le digo, ¿cómo puede ser que todos vieron todo y nadie vio nada? Claro, claro. A ver, cualquiera que entrenó o se golpeó sabe cuánto duro en el matrimonio. Tómalo en cuerpo. Claro, días. No se te va de un día para el otro. No, menos esto. Por más que salga con lentes tapadas. Y aparte ahí hay oficina administrativa, hay policías. Está lleno de gente eso. La tienen que haber escuchado. Hay un médico. Hay un policía, hay de todo. Está la gente que la asiste. Su manicura, su peinador, la persona que le hacía el maquillaje. La niñera del chico. Su vestuarito. Gente más cercana. Algo tienen que saber. Yo imagino que harán un relevamiento entre toda esa gente cuando investiguen. Esperemos que sí, son todos cómplices. Bueno, porque evidentemente tienen que haber... Bueno, pero perdón. Sí, claro. La gente se puede... ¿Dónde queda la humanidad de nosotros, de las personas? Porque yo entiendo que el personal tenga miedo a denunciar por perder su trabajo. Y sobre todo en un país donde la cosa está complicada. Pero puedes buscar la manera de ir a denunciar, de que te protejan. De filtrarlo. No, o de ir a la justicia y decir, protéjame, porque no quiero que se sepa quién es el que está pasando esto. Buscar la manera de ayudar a esa chica. Nadie se humanizó cuando escuchaban los gritos, los golpes. Porque me imagino que cuando se peleaban y la golpeaba había gritos, era todo un escándalo. O sea, nadie desde lo humano pudo buscar la manera de recurrir a la justicia a alguien. Y decirle, che, acá adentro está pasando este horror. Esto no son golpecitos. Esto es una paliza brutal. Aparte, le pone hace tres días que me estás pegando. Una de las que primero habló de la violencia y de las amenazas de Alberto Fernández fue Viviana Canosa. ¿Se acuerdan de su programa? En Canal 9. Hizo todo un descargo, nadie le dio pelota en ese momento. Le dijo, dejá de hostigarme. De hostigarme, hablaba de mensajes violentos. Cosa que hoy lo vemos en muchas otras mujeres. Hoy Alberto sin poder, sale Fabiola a denunciarlo. Nancy Pasos comentó algo similar, que dijo que la había maltratado en una nota. Sí, Mercedes Linsi lo dijo el otro día acá. Pero Viviana lo contó fuertemente en su programa.